¿Cuáles son los 10 sueños más recurrentes y su significado? ¡Qué lindo lo que vamos a hablar ahora! Soñar es un proceso mental que es hermoso, involuntario, es sabido que todas las personas lo hacen. Durante el sueño nuestro cerebro reelabora la información almacenada en la memoria, casi siempre relacionada con experiencias vividas en el día. Se van mezclando cosas, deseos, lo que viviste en el día... Es hermoso. Sí, porque me esto inteligentemente, lo arma en forma novelesca y está buenísimo. Ay, yo el otro día soñé una cosa horrible. La cabeza... Ay, horrible. Soñé que... Bueno, soñé lo de Vicente y después soñé que iba con los hijos de Dolina al velatorio del Negro. Y que el negro nos daba la bienvenida. Fabuloso. Fue tremendo, tremendo. Íbamos a un lugar divino. Una angustia. ¿Tenés un sueño recurrente? Sí, que las vacas me lleguen. ¿Las vacas? ¿Qué? Que estoy en el medio del campo y que todas las vacas me miran y que quieren entrar. Ay, no te puse. Sí, eso es la líder de las vacas. Es horrible. No, no sé si soy la líder, pero me da mucho miedo. O sea, es que cuando era chiquita... Algo te pasó. No, las vacas siempre se asustan. Son re, re curiosas y se asustan rápido. Sí. Pero cuando hay algo más chiquito que ellas, se te ven en todas... Van, vienen de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco... Y te vas al canto. Y te vayan todas al lado. Y se ve que de chica me iba a haber pasado y lo sueño como algo... Ay, qué feo. Mirá. ¿Qué pasa? Es algo feo. No, mirá vos. El primer sueño más recurrente. Sí, bueno, me persiguen las vacas. Mirá. Guau. Pero... Y después yo me gustaba porque ya después que yo soy medio... Yo soy medio... Este... Filosa. ¿Qué hacía? Jugaba ese juego, pero detrás del alambrado. Se me ponía bien cerquita del alambrado. Se venía. ¡Claro! Y me encantaba. Yo ya no tenía... Estaba protegida. Pero me gustaba el miedo que sentía. Es verdad, la vaca se te va acercando todas. El miedo que sentía mientras venían todas. Y de a poquito me iban viniendo. Van y vienen... Y cuando te das cuenta estás en el medio y... Y todas rodeadas. Una B de vacas. La rica, o sea, ¿sabes cómo está? B de vacas. Es tremendo. Bueno, desde la psicología, la neurociencia y otras ramas de la medicina, se estudiaron... Se estudiaron los sueños como manifestaciones mentales de imágenes, sonidos. Ay, no le voy a dar toda una explicación que es como... Ay, te... Ahora bien, dejo de ser algo sencillo. La interpretación y explicación de los sueños... No es fácil ni exacta. No significa que todos... Porque no hay un número que dice, bueno, sueño con tal... Soñé con tal número... La interpretación no es. La interpretación no es. Nada, está bueno para jugar. Para jugar la quiniela y demás, pero no es tal cual. Los sueños del árabe. Los sueños del árabe. Tal cual. Tal cual. Vamos a ver una lista... Para que vamos a dar una lista de los sueños más recurrentes. Ser perseguido. No importa en qué país o a qué cultura pertenezcas. Ser perseguido es el sueño más recurrente en el ser humano. En este caso existe una doble interpretación o frustración de la persona o búsqueda de nuevos desafíos en su vida. Además, el significado puede variar dependiendo de si te persigue un animal, una persona o incluso un ser sobrenatural. Si soñas que te persigue un monstruo, es indicativo de que te estás en posesión de un gran talento que no terminás de desarrollar. ¡Oh! ¡Opa! Es un monstruo grande y pisa fuerte. Si es un animal el que trata de alcanzarte, puede ser que tus preocupaciones se deban al trabajo. Mirá. Eh... Soñar que te caes. Todos soñamos que nos caemos. Sí, que no terminás de caer. Es más, hay una teoría que dice que recordamos cuando éramos monos y estábamos en las ramas. Ah, mirá. ¿Viste que... ¿No te pasa que desde ahí te despertás antes de caerte? El salto. Según distintos estudios, caer es la segunda pesadilla más recurrente en las personas. Los expertos ven en esta pesadilla una manifestación del exceso de estrés y ansiedad que sufrimos cuando no somos capaces de gestionar un problema que afecta nuestra vida personal. Simboliza el miedo a no conseguir nuestros objetivos y a perder el control de nuestra vida. Eso es caerse. ¡Uy! Soñar que se te caen los dientes, Barbie. ¡Ay, no! Está... Está como... Yo no soño, eso menos mal. Eso te pasa. No, eso me pasa directamente la vida. Está asociado con problemas de autoestima. Ah. Esta pesadilla indica inseguridad y conflictos de personalidad. Ah. El miedo a ser juzgados... Porque el otro te vea. ¡Oh, qué dientes! ¡Oh, qué dientes! Te falta no... ¿Qué es eso? Y la preocupación por cómo puedan vernos los demás se esconden detrás de este sueño muy común entre los adolescentes. ¡Ah! El adolescente te sueña mucho que se le caen los dientes. Yo tenía uno muy recurrente que es que vengo en un auto muy rápido, aprieto el freno y no frena. Ah. Y no frena. Perder el control, debe ser. Perder el control o no poder frenar. No poder controlar. O la droga. ¿Por qué? Ah, no. Porque... Chicos, que fuera de lugar. Ay, no estucias tampoco. No estucias tampoco. Por favor. No estucias. Yo soñaba que volaba. Ay, mi amor. No era un hada, pero volaba. Porque cargillaje. Volaba desde chico vengo volando. Eso lo tengo recurrente. No tengo todos esos sueños. Me hubiese encantado. ¿Y después? Porque son... Porque son libres, me parece. Pero el domingo soñé algo raro. Me quedó grabado en la cabeza. Debe de ser que la otra vez, hace como dos semanas atrás, contaste que cocinabas una carne braseada, no sé qué. Cuando hice el... Osobuco. Osobuco braseado. Me quedó en la cabeza, y yo soñé que me invitaras a comer pastel de papas. Ahí no sabes lo que quedó de ese pastel de papas. Y tocaba timbre. Y iba a tu casa, tocaba timbre. Se la confundida. Y me dijo, no, Barbie, no te invité. Me decía. No. Qué hija de puta. Y me dejaba por una señora, una viandita. Qué más. Ay, porque tenía sangre. No, me habré quedado lo braseado del tema del pastel de papas. Que me quedó un rostrado, que te vivo pregunté, que me quedé por preguntarte cómo se cocinaba la carne braseada y cómo quedará en el pastel de papas. Qué espectacular. Qué espectacular. Soñé. Me quedé con una gran duda, que yo dije, nada, me pasó eso de este sueño. ¿Cuándo fue el domingo a la mañana? Sueño mucho que pierdo a la perra. Ay, pobre. Que no la encuentro. Que salió y que no vuelve. Que no la encuentro. Muchos sueños de eso. Yo últimamente no me estoy acordando mucho de los sueños. Y cuando me acuerdo es algo que me angustia. Lo del negro me angustió mal. Sí, sí. Y lo de Vicente, que lo perdía también. Yo tengo tres sueños recurrentes a lo largo de mi vida. Uno es que vuelo, pero muy torpemente. ¡Ah, la voladora! No vuelo como Superman. Vuelo como... A manotazos. Un gordo, torpe, volando. ¿Te venís cayendo o venís volando? No, no. Vengo como flotando y esquivando cables de luz. ¡Ah, la mierda! Pero muy... Y siempre vuelo por mi barrio. Otro sueño recurrente es que estoy en un castillo, encuentro una puerta, la abro, me empiezo a meter, se empieza a poner angosto el pasillo hasta que se convierte en una cueva. Me voy metiendo, me voy metiendo y quedo trabado. ¡Ay, boludo! Eso lo tuve toda mi vida. Y otro sueño recurrente es que veo como un avión se cae por la calle de mi casa, explota y me meto entre los restos del avión a buscar personas. ¡Ay, boludo! ¿Por qué? ¿Y lo del avión por qué? ¿De dónde te vienes? ¿Te acordás? Mi papá trabajaba en Austal durante 30 años, pero yo vi cómo se cayó un avión. ¡Ah! Porque es raro que sueñes con eso. Pero es tremendo, porque siempre... Te veo que te quedó, te quedó... ¿Cómo se cayó un avión? ¿A dónde viste eso? En Morón. Yo vivía a dos cuadras de la 7ª Brigada Aérea de Morón, en la calle Tiziano, que es tres cuadras del paredón de la base. No solo vi eso. Vi en el año 1975, diciembre del 75, antesala del golpe, como la Fuerza Aérea bombardeó la pista de la 7ª Brigada Aérea de Morón. Ya había quilombo entre los milicos. Y entonces, yo estaba en la terraza y veo como una formación de Mirage agarra y viene, avanza sobre la pista y empieza a bombardear. Y me acuerdo que mi vieja vino corriendo, subió la escalera y me dijo, vamos, vamos, vamos. Nos levantó a todos y nos fuimos a la casa de una tía y estuvimos varios días ahí. Y después, más adelante, hacían ejercicios, una formación de Mirage también, veo que uno se separa y se va para el lado de los campos de González Catán, más lejos. Y veo como el paracaídas salta y digo, y ahora, y el avión cae. Y una columna de humo. Y le digo a mi viejo, se acaba de caer un avión, callate. Lo vi, se acaba de caer un avión. Mirá, sale y vemos la columna de humo y fuimos todos con el Chevrolet 400. ¿Qué edad tenías? Tenía nueve años. Qué maravilla, ¿cómo te queda eso en la cabeza? Nueve años tenía. Es una edad en que todavía tenés una gran inocencia y empiezas a perder, estas cosas te hacen perder la inocencia un poco. Porque, digamos, ver que la vida se termina en un segundo, o sea, la muerte, los accidentes, el bombardeo, ver la gente tirándosele a otra gente, es tremendo. Ver como los aviones avanzaban sobre la pista y ves los proyectiles y escuchás con retardo el sonido. Y daban vuelta, dieron varias vueltas y nos fuimos a la mierda porque se había podriado todo. Meses después fue el golpe de estado. ¡Qué fuerte! Ahora me da no sé qué seguir con los sueños. Ahora me da no sé qué seguir con los sueños, chicos. Los sueños, los sueños. Otro sueño que es muy recurrente y que seguramente les habrá pasado algo, estar desnudo en público. ¡Ay, qué horrible! En tetas, un chico malo. Yo soñaba que iba en Bombacha a la radio. ¡Qué linda! ¡Qué linda! No, no podés parar. ¡Qué linda! No, y yo decía, pero cuando estaba en la otra radio, soñaba que iba en Bombacha. Yo también. ¡Qué sueño que voy en Bombacha! Y estaba en una reunión con Gorocito, con Vignosky. Todo muy... En Bombacha. ¡Qué linda! Con lo que yo odio, mi infierno. Bueno, este sueño denota un problema serio que está relacionado con la falta de comunicación y problemas para relacionarse. ¡Ah! Así como con una autoestima muy baja. ¡Campelota! Muy baja. La desnudez pública convertida en pesadilla es uno de los sueños que más sufren las personas durante la etapa de su adolescencia y aquellos que se dejan influenciar por la opinión de los demás. El último sueño es soñar que nos engañan. Soñar que nos engañan denota sentimiento de pérdida de atractivo y de sensualidad. ¿Quién lo hizo esto? ¿Por qué es caro? No te ponen soñar que te ahogás, soñar que estás en el medio del agua. A mí yo sueño que se me cae el auto al agua. Siempre, casi cada tanto. Y no me pasó nada de eso. No tengo ningún recuerdo. Pero ahora hace mucho que no lo sueño. Pero cuando tenía el... ¡Ay, ya sé por qué debe ser! Porque mi papá me lo trajo en un barco. ¡Ah! Este auto. Sí, este auto. Mi papá vivía en Estados Unidos y lo compró y me lo trajo. Y yo podía... A mí había hecho... ¿Te acuerdas que en una época te anotabas para poder traer el agua? O sea, era... Yo salí sorteada. ¿El Celeste? Claro. Mi papá vivía en Estados Unidos y me lo trajo... Me lo mandó en un barco. ¡Qué lindo auto ese! Tremendo barco. Tremendo auto. Lo tuvo Marquitos Mena después. Y yo lo tuve como 10 años, 11 años. Y su padre me hizo comprar el mismo. Un autazo. Un autazo. Y mi papá me... Y me acuerdo que lo fue a buscar cuando bajó en el barco. Cómo lo bajaron. Un corona que explotaba. Claro, por eso. Tremendo. Y yo soñaba que lo perdía. Qué horrible. En el camino se le caía. Que lo quería tanto que lo perdía. Bueno, acá tenemos más. Mirá. Qué bueno que me trajeron más los chiquis. Me encantó. Sueños, sueños. Soñar que te ahogás. A ver más. Cuando soñamos que nos estamos ahogando, hay una situación de nuestra vida en la que nos estamos involucrando demasiado emocionalmente. Mirá. Este sueño se da cuando nos dejamos vencer por los sentimientos. La cabeza bajo el agua simboliza la incapacidad de poner los sentimientos en palabras que no nos deja respirar. Mirá. Estar en una casa que se incendia o que se inunda. La pesadilla de estar en una casa que se está quemando o se está inundando también es uno de los sueños más recurrentes. Mientras las llamas indican la posibilidad de una transformación creativa relacionada con la necesidad de tomar una acción que dirija sus energías a transformar la situación actual. ¿Quién escribe tan difícil? ¿Cómo me molesta cuando escriben así? La casa inundada o con goteras en las paredes o el techo indica que los niveles de emoción están sobrepasando a la persona y están atacando la seguridad en sí mismo. ¿Cómo se nota que es otro autor el que está escribiendo esto? Sí. Porque todo lo pasa por la emoción. El otro era más de situaciones. Estar atrapado. Estar atrapado en un lugar relacionado con el miedo a la soledad, a la ansiedad y a la inseguridad. Esta pesadilla suele darse tras perder a un ser querido, un familiar, una pareja, un amigo, bien sea por pérdida o por abandono. Los expertos lo interpretan como una falta de confianza en uno mismo y un sentimiento de inferioridad y dependencia de otras personas. Tengo más. Embarazo. Soñar que estás embarazado, Carlos. Sí. Este sueño refleja que se ha estado gestando un plan de vida o un proyecto que está a punto de nacer. Tomás. Tras un prolongado periodo de espera, muestra la necesidad de tener paciencia y conseguir los recursos que nos llevan a terminar nuestro plan con éxito. Además, algunos expertos también relacionan el sueño de un embarazo con la creatividad y las ganas de hacer algo diferente. Una señal de que debes dar un empujón en tu vida indicando un nuevo proyecto. Lindo, ¿no? Creativo. Muy lindo. Qué lindo que cuando uno siempre, nada, le gusta creer en algo más. Creer. Creer. Creer es nuestro leitmotivo. Y qué lindo que es cuando salís del estado de ensoñación y te reencontrás con alguien que no ves hace un montón y tenés la sensación totalmente a flor de piel. Ay, cuando soñás con alguien que se murió, que está ahí, que se habla, que está con vos. Y te despertás y querés volver. No, y te despertás y decís, me vino a visitar. Totalmente. Me vino a visitar el muerto, de verdad. Qué lindas en esos sueños tan vívidos. Eso que te despertás y te duran horas todavía lo que soñaste. Eso me encanta. Porque esos sueños, yo creo que... No sé si son sueños totalmente. Ah, vos pensás que son... Por ejemplo, el árabe dice que siempre viaja por el barrio. Yo creo que son como viajes astrales que te pegan. A mí me parece. Y pues... Al lado de Iván Sosto dice lo mismo. Sí. Pero no está bien. Iván Sosto pensá que mira botones y se pone mal. O sea, de... ...para los botones. Vos creés en los extraterrestres, Carlos. Como lo has... Son sueños, chicos. ¿Por qué no creer que...? Porque lo más simple a veces uno no lo cree. Viste que las cosas más simples no las crees. Por simples nada más. Te parece que la vida no puede ser tan simple. No puede ser que soñés porque estés... Porque la mente... La neurociencia lo explica como una necesidad de la mente de salir. Pero qué sé yo. ¿Qué sé yo? La cosa... ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? No se sabe. Chicos, como no sabemos nada, lo mejor que podemos hacer es escuchar música. Cuando uno no sabe qué decir, yo les doy un gran consejo. Cállense. La Negra Pop. Podame el aloe, por Dios te lo pido. Sí, hay que podarlo el aloe, porque si no... No sabía que sacaba tanta materia. Sí, 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 saca mucho, saca mucho. Vamos a los mensajitos en el 116404-101-5. Buen día, mesaza. Les cuento que anoche soñé que secuestraban a una de mis mechis. No, boluda, qué horror. Espantoso, angustiante. No quiero googlear qué significa, eh. Los amo mucho Eli de Lomas. Eli, pero con la angustia que uno está viviendo en estas épocas, es angustia. O sea, no busques, no googlees nada. Es angustia lo que estás sintiendo. Porque es eso. Tienes dos pibes. Qué horror, boluda, qué horror. Chicos, les comento... Hola a todos. ¿Cómo te vas, Pablo? Chicos, les comento, muchas mamás, papás, para no llevar a sus hijos, hijas al control médico y de vacunas, hacen firmar las libretas sanitarias por izquierda, donde les cobran 150 pesos o 200 pesos por chico. ¿En serio me estás diciendo? Hola, bienvenido. Hola, bienvenido. Nuestro compañerito nuevo, por lo menos va a venir los días jueves, pero esta semana va a venir toda la semana, el palomo, Fernando Balmallor. Gracias. Palomo. Después, entre con esta cosa de izquierda, me gusta la mugre, para mí, el mensaje de la mugre. Doy fe, dice, porque publican por grupos de Facebook, se firman libretas a UH, patético. Hola, negros putetes. En casa hace como tres meses que no puedo apagar la luz, porque no me alcanza. Pero garchando todo lo que se quiere. Vamos, nene, vamos. Me gusta esa gente que puede disociar. Me gusta esa gente. Y cada vez que pensamos, uy, nos van a cortar la luz, ¿sabes qué hacemos? Cogemos. Como me gusta esa gente, por Dios. Los quiero. Los quiero. Ángel de Rafael Castillo. Muy buenos días, putetes lindos. Los amo. No paran siempre levantándome el día. Beso enorme. ¡Guau! Es que grosor, Lalo, que me manda el nombre del señor de la melena. ¿Quién es? John Thomas se llamaba. John Thomas. Y del otro lado de la tarjeta era Bernardo Escalea, Livingstone. Y... ¡Ah, Livingstone! Y un día nos trajo una foto, porque le preguntó solo... Nada, era la... Éramos todos nuevitos haciendo radio en esta cosa de los oyentes que llamaban, en rock and roll. Imagínate todo eso nuevo. Y le preguntábamos cosas de cómo era ser el manager, no sé si de la ayuda a Pris o de quién. Y le decíamos que trajera fotos a la red de Radio El Plata, vos estabas. Y él trajo una foto, y era él, y era él tratando de darle un beso a una gorda. Y entonces, atrás, se la pedimos, y atrás decía, Bernardo con Shirley. ¡Ah! Y era para... una prima se ve. Y él trataba de darle un beso a una gorda. No había famoso alguno. ¡Qué lindo nombre, Shirley! Lo que nos reíamos con Lalo en esa época, por Dios, me encantó. Bueno, mensajitos de los oyentes. Buen día, negros putos. Mi sueño recurrente es que me corre un ovillo de hilo. ¡Ah, la mierda! La corre un ovillo de hilo, ¿entendés? Y se achica y se agrande, y se achica y se agranda. Y otro es que voy corriendo y quiero correr más rápido, y voy más lento, y pataleo. Todo, mi señora, me despierte, como ya me conocen, y se soñaste que corrías, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Qué feos sueños! Un beso, puto, los amo, dice Miguel de Temperley. Buenos días, amiga. Miguel, te lo tengo que decir. La R no va a doble en el comienzo de una frase. ¿Eh? No se dice recurrente con doble R. Se pone la R va a doble en la mitad de la palabra. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Gracias. Y ovillo va con B larga, no, con B corta. Bueno, si un ovillo es grande. No, porque eres un ovillo... Por eso yo no sabía lo que era lo que lo seguía, porque cuando vi, digo, ¿qué será? Con O B en B larga. Un ovispo. Me seguí un ovispo, un ovillo, pero va con B corta, va con B corta. Buenas negras, buenas equipos, soy Santiago de Morón. ¿Sueños recurrentes? Mucho tiempo tuve el de un avión que se caía, como vos, árabe, y yo corría para ir a sudar. Rarísimo el sueño. En algún momento leí que es el miedo a que los proyectos se caigan. Y soñar volar también me pasó mucho tiempo. Yo me concentraba y me elevaba, y tenía que mantener la concentración para no caerme. Re complicado concentrarse. Hasta que me calmaba, y me iba muy, 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 muy alto. Lo complicado era pasar entre cables y árboles para subir y bajar. ¡Oh, bebé, qué tremendo! Me encanta, me encanta lo que sueñan los oyentes. Hola chicos, yo a veces soñaba que volvía con un ex que me trató re mal, mi peor relación. En el sueño no quería volver, pero igual lo hacía, y me levantaba re angustiada. También suelo soñar que estoy en la playa y de repente vienen olas gigantes. Yo la salto, como cuando saltás las olas que se están por formar, y me dejo llevar. Y en una época soñaba que estaba embarazada y muchas veces hasta lo sentía. Saludos, me alegra en la mañana, Verónica. Me encanta como sueña Verónica. ¡Wow! Negrita, vivo en Provincia de Buenos Aires, y estuvimos tres meses para vacunar a mi hijo por falta de vacunas. Vacunas que son del calendario obligatorio y que mandan a cuenta gotas a los vacunatorios. ¡Qué vacío vos! ¡Estás pensada! Muy bueno. ¡Más a vos! ¡Ay, perdón! ¡Hola, gente! Mis sueños más recurrentes son que estoy en la escuela y debajo del guardapolvo estoy sin ropa, estoy en bolas, que veo cómo se cae un avión, y que estoy en la guerra. ¡Muy loco! ¡Ja, ja, 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 ja! Darío de General Lacera. Los quiero y son mi compañía. ¿De qué se mide, Darío, con ese boletín? Los quiero y son mi compañía de todos los días. Buen día, negros putos. Mis sueños recurrentes ya lo leí. Hola, negros hermosos. Mis sueños recurrentes siempre es con ovnis o el fin del mundo. ¡Ay, me sacardito! Siempre sueño que estoy en el patio de casa, miro al cielo y de repente aparecen luces de muchos colores, naves extraterrestres, pero de formas muy raras que nunca vi. También sueño que veo... No puedes soñar con algo que nunca viste. Pero lo viste en las películas. Claro, porque es muy raro, porque ¿cómo lo sabes? Es como las tribus que no conocen los colores del menos colores porque nunca lo vieron. Yo veo una peli sueño en la noche, algo parecido. ¿Viste que dicen que hay...? Así de básico soy. Así de básico. Veo una película de ovnis, sueño con ovnis. ¡Básico! Pero qué bueno también. Sí, no sé. Pero ¿no vieron eso que dicen que uno no puede ver aquellas cosas que no las puede definir? Por ejemplo, llevaron a una tribu y le mostraron colores y el violeta no lo veían porque no lo tenían ni en las flores ni en ningún lado. Entonces no lo veían porque no había... No tenían en el archivo. No tenían en el archivo que el violeta era violeta. Es fantástico. Y la forma debe ser lo mismo, que vos no tenés en el archivo mental una forma, no la podés recrear en tu cabeza para soñarla. En los libros de estudio de las escuelas mapuche de frontera venían con el chuf chuf, con el trencito. No habían visto un tren en su vida y teníamos que explicar lo que era. Claro, si no lo viste nunca. Porque no tenían... Es eso que vos decís, no tenían la imagen. Bueno, dice, también sueño que veo como está cayendo un meteorito enorme para destruir el planeta. ¡Ay, mi amor! Todos angustiados llorando al no poder hacer nada, pero me despierto antes de que nos destruya. Ni idea. Sueño bastante seguido esas dos cosas. Saludos, los amos. Mica, de José Luis Suárez. Hola, negros. Yo el otro día, no sé por qué mierda, sueño estas cosas. Yo tengo el inconsciente podrido. Muy bien, a ver. Soñé que estaba Kicillof en pija. No. Y decías, vení, 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 mirá, tomá, tomá, tomá esto. Y yo lo miraba y tenía la pijita chiquitita como de bebera, como un meñique que lo movía. Y me decía, vení, vení, vení. Ay, Dios mío, qué asco. Yo decía yo y lo estaría cagando. ¿Por qué soy esas cosas? No lo sé. Pero, bueno, sentí que a los únicos que podía compartirle este sueño eran a ustedes, chicos. Por favor. Yo creo que soñás que los políticos, sean quienes sean, los que vienen o los que salgan, nos van a coger. Yo creo que estás soñando eso. Con la pijachita. Hola, negra hermosa, gente loca. Sabés que tenés razón, Ara, yo también sueño con lo mismo. Siempre sueño que vuelvo a mi barrio. Siempre sueño que estoy en Parque Patricios. Pero al mismo tiempo sé que me tengo que ir. Y a veces hago un paso y ya estoy en mi nuevo barrio. Es re loco, pero siempre sueño que estoy en mi barrio y que estoy apurada y que me tengo que volver a mi actual barrio. Bueno, me gusta, me gusta que tienen que volver al barrio. Me gusta aquellos que vuelven al barrio. Hola, negra, equipo. Por favor, sigan hablando de que está mal y es una burrada absolutamente burra el tema de que no vacunen a los hijos. No provoca enfermedades, no tiene que ver con el autismo, no está relacionado con ninguna de esas ideas con las cuales quieren relacionar las vacunas. Yo no sé cuál es el interés detrás. Sí, yo tampoco. Lo que sí sé, ella se trata de una ignorancia supina y probadamente ignorante que hace mal no vacunar. Por supuesto que hay que vacunar por cada hijo y por el bien del resto de las personas. Tal cual. Esto lo que está diciendo es así de simple. Lo podemos grabar y dejarlo grabadito para que lo tengamos siempre en cuenta. Pero, viste, han habido médicos que hasta les han dado horarios centrales de televisión para ir a explicar por qué no vacunar. Cosa que no debería existir. No hay que permitirles ir a los programas de televisión, a los programas de radio a hablar de por qué no hay que vacunar. Porque siempre va a haber alguno y diga, ay, capaz que por ahí, eh. Digamos, yo no sé a qué intereses están respondiendo esos que hacen ese tipo de cosas. Pero ahí tiene que haber un representante del Estado, un secretario de salud o un encargado de salud para decir, no, esto que está diciendo este señor, este médico, matrícula no sé cuánto, no está bien. ¡Vacunen a sus hijos! A Mariana Fabiani le pasó de llevar a un médico que hablaba de no vacunar y le tiraron de los huevos. No sé, como le habrá llegado una multa o algo le habrán dicho porque nunca más lo hizo. Pero bien, 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 raro que lo haya hecho por una, aunque sea por una vez que lo haya hecho. No está bueno que lleven a la televisión médicos que les informan. Hola, chico, buen día, de la radio, les habla Pupi de Escobar. ¿Cómo le va? De la isla. ¿Qué dices? Sí, conozco un hombre que estaba soñando que se ahogaba, que le faltaba el aire, pero resulta que se despertó y la mujer lo estaba ahorcando con una corbata. ¿Qué ves? Eso es posta real. Después se murió como a los 100 años, no importa, pero ahí, este, era un poco, era bastante real el sueño, creo yo. Un besito. Qué verdad. Pero viste cuando incluís lo que está pasando afuera en el sueño. Ay, me encanta, el ruido, el ruido. Incluís cosas que están ahí. Sí, eso me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, mucho. Hola, negra, mesa, buen día. El otro día yo había soñado que se me habían caído los dientes. Le digo, mi señora, che, gorda, fíjate, a ver que soñé con esto y esto y esto. Y la hija de puta me dice infidelidad, me dice problemas de pareja. Hija de puta. Y ahora me dice otra cosa. Sí. La concha de la luna. Bueno, bueno, eso es que me dice que. Tira un lanza a ver si confesas. Qué hija de puta. Te lo dijo. ¿Qué me querías decir con eso? Te lo dijo para ver si confesas. Goluda, te buscó para pisar el palito. Las mujeres somos muy inteligentes. Sí, somos muy inteligentes. Llego.